que alguien lo vigilara o escuchar a su conversación luego sonreía tranquilo al darse cuenta que los pocos clientes de aquel restaurante se mantenían ajenos a su presencia de pronto sus ojillos se iluminaron con alegría está lista la comunicación sí gracias gracias operadora sí sí espero bueno bueno aló aló es usted señor conde de barthock sí quién llama señor conde habla el señor smith qué ocurre señor smith no es seguro usted esperaba impaciente mi llamado estoy seguro que ha contado los días desde nuestra entrevista no es cierto señor conde barthock abreviemos señor smith cumplió mis órdenes oh señor conde créame que el asunto ha sido más delicado de lo que usted y yo suponíamos no se imagina usted cuántos trabajos y angustias he tenido que soportar para cumplir sus órdenes realmente pienso si el dinero que usted le pagará liquida mi humilde trabajo escuche señor smith hicimos un trato y debe cumplirse mutuamente sí sí de acuerdo de acuerdo pero un objeto tan valioso creo que realmente no tiene precio por mucho dinero que usted pague es poco comparado con el valor intrínseco de dicho objeto lo ha conseguido responda tiene eso en su poder está usted impaciente responda ha conseguido el objeto sí o no oh sí sí señor conde tengo eso en mi poder dentro de unos minutos lo recibiré de manos de un pobre diablo qué dice luego entonces no ha hecho el trabajo usted solo usted contraviene mis órdenes señor smith y eso es peligroso yo no admito errores y cuando estos suceden se pagan con la vida la voz del conde bartok llegaba fría y amenazante a través del teléfono y el hombrecillo regordete el señor smith se estremecía de pies a cabeza señor conde bartok le aseguro que no hay nada por qué preocuparse usted ha dejado un testigo de su trabajo un cómplice oh quién es el un pobre diablo un saltubanky de mala muerte que no ofrece ningún peligro se lo aseguro escuche bien señor smith ese hombre debe guardar silencio para siempre entiende usted para siempre para siempre oh sí 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 comprendo sí le daré gusto ese hombre guardará silencio para siempre dentro de unos minutos recibiré el objeto de sus manos y entonces lo haré que guarde eterno silencio ¿cuándo llegará usted? oh esta misma noche abordaré el express learning llegaré al amanecer de acuerdo señor smith jordic lo estará esperando oh sí sí su fiel criado de acuerdo llegaré al amanecer a rimle recuerde señor smith los testigos deben guardar silencio para siempre para siempre hasta pronto hasta pronto señor conde bardock bien y ahora en marcha hacia mi cita con este pobre diablo el gran mortiver va esta noche guardará silencio eterno eterno y el hombrecillo regordete abandonó el restaurante dirigiéndose hacia el parque de diversiones de falton eagle mientras tanto calimán y el pequeño solín continuaban su búsqueda en el parque de diversiones deprisa solín deprisa que la gente empieza a abandonar los juegos y pronto cerrarán el parque calimán tal vez la pista es falsa tal vez ese hombre no tiene por qué estar aquí os pedí que es la entrada para rezar al gran mortiver al rey de los cuchillos ¿por qué no estamos perdiendo el tiempo? espera espera solín mira aquel hombre si logran vencer al gran mortiver con los cuchillos quedarán cinco libras esterlinas pasen pasen damas y caballeros los azules ojos de calimán se clavaron intensos en la figura de aquel hombre que arengaba desde lo alto de la plataforma de su carta ¿no recuerdas haber visto ese hombre solín extremadamente alto delgado y arrastrando penosamente la pierna derecha? sí calimán es el mismo que vimos esta mañana y tal vez el mismo que dejó las huellas de sus pisadas en el jardín de la mansión de Sir Federick y tal como sospechabas es un hábil lanzador de cuchillos señor el gran mortimer el rey de los cuchillos vamos hacia el solín deprisa no, no te confíes señor recuerda que él es el posible asesino y no escapará vamos vamos calimán seguido del pequeño solín avanzó decidido hacia la carpa donde aquel hombre gritaba tratando de atraer clientes dos feliques de entrada vamos señores ¿qué pasa? no se atreverá a rezar al gran mortimer alguno de ustedes tiene que saber lanzar cuchillos vamos ¿quiere ser el primero en rezar al gran mortimer? yo yo reto al gran mortimer usted caballero bien adelante suba al estrado caballero por su indumentaria por sus ropas me doy cuenta que es usted hindú posiblemente bien caballero ¿está usted dispuesto a retarme? soy el gran mortimer el rey de los cuchillos con los ojos vendados puede lanzar un cuchillo 20 metros y hacer un perfecto blanco ¿qué le parece? asombroso esta noche tuve la oportunidad de comprobar que es usted muy llave lanzando cuchillos pero aún así acepto el reto oh no felicito caballero tres peniques si es tan amable tres peniques me parece un precio justo para desenmascarrar a un asesino ¿qué dice? ¿descubrir a un asesino? sí ¿sabe? esta noche un anciano fue encontrado muerto con un cuchillo en el pecho y sólo alguien que sea un maestro pudo lanzar el arma desde el jardín de la casa no comprendo sus palabras caballero no sé de qué me habla y tal vez lo sabrá pronto bien estoy listo empecemos el juego no creo que haremos ningún juego caballero es tarde y ya voy a cerrar la carta no, no, no lo siento amigo mío pero ya he pagado tres peniques y exijo que el juego se lleve a cabo le devolveré a su dinero no lo acepto ¿qué pasa? ¿el gran martinar tiene miedo de que se ha derrotado? ¿se apunta a usted de ponerme en ridículo frente a la gente? ese no es mi propósito sólo quiero que el juego se efectúe a menos que usted tenga miedo bien acabémosle una vez el juego consiste en que voy a lanzar un cuchillo hacia aquella tabla con un círculo rojo antes cubriré mis ojos con una venda y le aseguro quedaré en el blanco después usted pide que hacer lo mismo caballero vendarse los ojos y lanzar un cuchillo el que haga el mejor blanco ganará ¿de acuerdo? sí de acuerdo esperemos que el cuchillo no vaya a clavarse en el pecho de de alguna persona aquel hombre de elevada estatura y extremadamente delgado con la pierna derecha abaldada miró con desconfianza a Calimán luego con gesto rabioso colocó una venda sobre sus ojos y sus manos huesudas y musculosas hacieron un cuchillo ahora verá usted de lo que es capaz el gran Mortimer aquel hombre levantó la mano que sostenía el cuchillo y lo lanzó con fuerza el arma se clavó sobre el blanco casi en el centro oh muy bien magnífico tiro amigo mío el cuchillo se clavó a escasos milímetros del centro un lanzamiento tan certero como el que sufrió esta noche una anciana Mortimer se arrancó con rabia la venda de los ojos y escucha amigo no sé qué quiero decir con el permítame gran Mortimer es ahora mi turno según las reglas de este juego seré yo ahora quien me cubre los ojos con la venda así bien ya está ahora quiere usted poner en mis manos un cuchillo termine de una vez veamos si puedo superar su tiro así bravo viste justo en el centro señor creo que lo he derrotado amigo Mortimer y por escasos milímetros lo siento de veras lo siento de acuerdo usted ganó le daré las cinco libras preferiría como premio que me diera una esmeralda ¿qué? una esmeralda que esta noche fue robada a un hombre muerto ¿qué dice? pero ¿de qué habla? ¿quién diablos es usted? ¿qué es lo que trata de conseguir de mí? vamos hable ¿qué responderá Calimán al asesino? ¿lo atrapará esa noche? ¿quién es el misterioso señor Smith que esta noche va a comprar la esmeralda maldita? ¿quién es el conde Bartók que se muestra tan vivamente interesado en tener la esmeralda Romanov? ¿qué es lo que pasa en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el valle de los vampiros y recuerde donde se haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble!